Muy buenas tardes, amigas, queridos amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro en lo que se denomina Casona del Exfundo Polpaico. Esto está ubicado en el camino interior que une la ciudad de Santiago con la ciudad o el pueblo de Tiltil. En medio de este trayecto hay un sector que se llama Polpaico. Es muy significativo porque está esta casona antigua, que lamentablemente es propiedad privada, no se puede ingresar. Pero por lo menos hay una reja y aquí ustedes ven hay un camino en donde uno se puede aproximar bastante a esta vieja hacienda. A los restos incluso, se pueden ver bastante bien los restos. ¿Cuál es la importancia de esta casona? Bueno, Manuel Rodríguez y Erdoiza, el guerrillero, uno de nuestros próceres de la patria, Don Manolito, como le llamaban los soldados que actuaban con él, en los diferentes ataques de relámpago, ataques de guerrilla. Recordemos que los españoles tenían unas fuerzas poderosas, sobre todo en el centro de nuestro país, el centro de Chile. Así que se realizaba una guerra simétrica, ahora decir combate de guerrilla. Eran ataques puntuales, bastante agresivos, bastante fuertes, con caballería. Siempre se manejaban, digamos, estas unidades militares a caballo, porque era la forma más rápida de desplazarse y de poder ir de un lugar a otro. Bueno, se desplazaban entre las fuerzas de caballería, al mando de Don Manolito, Don Manuel Rodríguez. Y según cuentan los historiadores, en esta hacienda fue donde Manuel Rodríguez, una vez que fue detenido, acuérdense que fue incluso considerado como una persona traidora a la patria, una persona que realizaba golpe tras golpe de Estado, que era una persona que no daba tranquilidad a la estabilidad que se requería en ese momento de este país, que buscaba la independencia que era Chile. Bueno, y ese número de motivos más que la historia ha consignado, se dice que en este lugar pasó su última noche Don Manuel Rodríguez. Don Manuel Rodríguez fue trasladado desde la ciudad de Santiago, por este camino, el camino Tiltil-Polpaico, y la idea, entre comillas, era llevarlo hasta Valparaíso, porque iba a ser exiliado. Sin embargo, como todos saben, y como la historia bien lo comenta, en una cancha que se denomina Cancha del Gato, en las proximidades de la ciudad de Tiltil, fue muerto de manera artera. Le dispararon, se dice, por la espalda a Don Manuel Rodríguez y lo dejaron ahí. Pero la noche anterior a su fallecimiento, las tropas que lo resguardaban, que era, me parece, el regimiento de cazadores, lo tuvieron en este lugar. Y según la historia, Don Manuel Rodríguez fue mantenido en calidad de prisionero durante esa noche en lo que era la bodega de la hacienda. Y justamente tenemos este sector, que conforme a las consultas que se han hecho del sector de la bodega, se guardaban útiles de tipo agrícola, maquinarias, forjas para reparar artículos de hierros, etc. Así que, supuestamente, en este sector, que como ustedes se pueden dar cuenta, está bastante deteriorado por los movimientos sísmicos, los temblores o terremotos. Se ve también cómo están destruidos, se han destruido los ladrillos de adobe a causa de la caída del agua. Si ustedes se pueden dar cuenta, los ladrillos de adobe están bastante deteriorados por efectos del agua, la erosión. Así que, supuestamente, en este lugar, Don Manuel Rodríguez habría pasado su última noche. Desde aquí, al día siguiente, muy temprano, se ha trasladado hasta, entre comillas, el segundo recorrido de su viaje, pero, como todos sabemos, fue muerto en el sector de Tiltil. Así que, en esta casona, que está señalizada, hay una especie de plaza de estacionamiento bastante amplia, es donde se puede, digamos, conocer esta antigua casona. Recordemos que eran las grandes casonas donde se realizaba toda la vida religiosa, se carneaban los animales, se realizaban tertulias y fiestas por parte de las familias adineradas de la época, se producían sustancias agrícolas, las cuales eran comercializadas, etc. Así que, en este sector, en esta casona de Polpaico, derruida por los años, que incluso se ve ahí una grieta cómo afloran los maderos, los maderos de la construcción, los soportes, los pilares, las vigas, la cáscara, que en algún momento estuvo pintado de blanco, el estuco de los enormes ladrillos de adobe. En estas cuatro paredes estuvo detenido Don Manuelito, Don Manuel Rodríguez. Aquí pasó su última noche, Don Manuel Rodríguez. Y el resto de la historia, bueno, ustedes ya la saben. Me parece, si no me equivoco, que hay un proyecto por parte de la Municipalidad de Tiltil que tiene por finalidad dar puesta en valor a estos lugares. Y cada cierto tiempo se hace un recorrido por esta casona, que como les digo fue el último punto de detención y donde pasó la noche Don Manuel. También el lugar donde fue muerto, la Cancha del Gato, frente al monumento de Manuel Rodríguez en Tiltil. Y también la iglesia, la iglesia antigua de Tiltil, donde se supone fueron enterrados los restos de Manuel Rodríguez y donde la gente, toda la gente de la zona del sector, asegura que aún están los restos de Manuel Rodríguez. Los que están en el cementerio general, si no me equivoco, supuestamente habrían sido clasificados como huesos de una mujer. En un estudio antropológico que se realizaron a los restos esqueléticos que estaban en el lugar por parte de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Tiltil. Así que la gente, toda la gente dice, no, Don Manuel está en Tiltil. Todos los tiltilenses, tiltilanos, dicen, Don Manuel está enterrado en Tiltil. Así que esto, pues amigos, lo que queda de esta casona que se extiende para allá, donde están las palmeras, con una entrada relativamente bien conservada y que es parte de la historia y patrimonio de nuestro país. El lugar donde pasó su última noche Don Manuel Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!